Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal En el video del día de hoy les vengo a traer una rutina de flexibilidad completa Estiramientos que les van a servir para hacernos después del gimnasio o antes de dormirse cada día para lograr tener una mejor flexibilidad en todas las articulaciones Hice un video completo de flexibilidad y también de movilidad articular que pueden ir a ver en mi canal después de terminar de ver este video para saber todo sobre el tema y evitar la mayor cantidad de lesiones posibles Pero en este video lo que vamos a hacer va a ser una rutina completa de estiramientos Vamos a hacer estiramientos de cuádriceps, de esquiotibiales, de gemelos, de glúteos, de hombros, de brazos, de pectorales, de espalda Básicamente estiramientos de todo el cuerpo Así que rápidamente vamos a pasar con la rutina y los ejercicios para que lo puedan poner en práctica Vamos a empezar haciendo ejercicios de flexibilidad parado Y lo primero que vamos a hacer va a ser dejar las piernas rectas y dejarnos caer hacia adelante tratando de mantener la espalda lo más recta posible De este modo se nos tiene que destinar toda la parte de atrás de los distios tibiares Y así vamos a tratar de encoger el piso y mantenernos por unos mínimo 20 segundos De 20 a 30 segundos como mínimo Luego vamos a pasar a estirar un pie y hacer el mismo movimiento hacia abajo Y van a ver que estira de manera aislada también 20 segundos más o menos Y pasamos con el otro pie de igual forma Hay unos 20-30 segundos Todos estos ejercicios son muy importantes que lo hagan en sobrecarga progresiva Porque la flexibilidad es algo que se trabaja a través del tiempo Las primeras veces vamos a estar 10-15 segundos estirando nuestros músculos y articulaciones Y tenemos que tratar de hacer cada vez más tiempo Así logramos hacer nuestras articulaciones Así logramos tener una mejor flexibilidad todo el tiempo Porque recordemos que nuestro cuerpo Si hacemos todo el tiempo lo mismo O si estiramos 10 segundos siempre Se adapta Y lo que nosotros buscamos no es adaptación Sino que es básicamente tener más flexibilidad cada vez Así que seguimos Otro ejercicio muy bueno es pasar una pierna por adelante Esta queda un poquito friccionada La de atrás completamente estirada Y vamos hacia adelante Esto también estira toda la parte de atrás Este la verdad es que es matador Uno de mis favoritos Este lo hacemos con los dos pies También recuerden el tiempo 20-30 segundos Y cada vez que puedan aguantan más y más tiempo Y después ya podemos hacer un estiramiento de pie de cuádriceps Porque nos apoyamos con algo Y estiramos lo más que podemos toda esta articulación Ahí también Con el otro brazo Así que podemos hacer en el aire bien Y si no nos agarramos de algo Total lo importante es estirar el cuádriceps Ahí nos quedamos un ratito Y lo siguiente sería ya pasar al piso A la colchoneta Porque vamos a seguir haciendo estiramientos De lo que es la parte inferior del cuerpo Acá lo que vamos a hacer Va a ser Apoyar las manos atrás Nos paramos así Y un pie Lo ponemos por encima de la rodilla acá Y acá nos va a tirar un montón Lo que es esta parte de atrás Ahí estiramos cada vez más Nos vamos acercando Así se estira el mismo culo cada vez más Un ratito Y pasamos a la otra pierna Este también es matador Porque esta parte que estamos tirando Solemos tenerla bastante, bastante dura Bueno, estaba grabando Estuve como 5 minutos más hablando Y mostrando cosas Y se me había terminado el espacio de relacionamiento Así que estuve media hora hablando el pedo Pero bueno, les sigo mostrando Les estaba diciendo que Una parte de los ejercicios que hicimos parados Los podemos hacer también en el plano sentado básicamente Que serían abrir ahí las piernas Ir hacia adelante Ir hacia acá al costado Esto está tirando toda la parte de abajo Del otro lado También juntar e ir al medio Podemos hacer un montón de variantes Lo importante es que ustedes elijan Las que más les gusta Las que más les sirve Las que sienten que les va mejor Por otro lado Tenemos un ejercicio que habíamos hecho en movilidad Y acá si lo hacemos de manera estática También estira un montón Nos tenemos que quedar ahí un rato Con las piernas a 90 grados Y tirarnos para adelante De un lado Y del otro Si cada tanto viene el celwe Porque estoy fijando que no se me corte otra vez Con el almacenamiento Otro estiramiento para aductores Puede ser juntar los pies Tratar de llevarlos lo más junto a nuestro cuerpo posible Y tirarnos un poco para adelante Y tratar de abrir esta parte Esto estira los aductores mayormente Y bueno, eso serían un poco Los ejercicios imprescindibles Del tren inferior de nuestro cuerpo O sea, de las piernas Ya sea todo que sea isquios Cuadrices Bueno, todo lo que vieron Usted tiene que seleccionar Los que más les guste Los que más sientan el músculo Los que mejor les resulten Que vean Uy, acá estoy durísimo Y eso lo practican Lo practican Para tener más flexibilidad Van aguantando más tiempo Y así van a tener articulaciones Muy flexibles Ahora vamos a pasar A la parte de Estiramientos De la parte superior Del tren superior Ya sea de hombro De tríceps De bíceps De pectorales Y de espalda Vamos a empezar con Estiramiento de pectoral Que vamos a poner ahí En una pared El brazo a 90 grados Y con el codo Vamos a empujar para adelante Ahí se va a estar estirando La parte anterior del hombro Y el pectoral De un lado Y del otro Tiramos Nos tratamos de tirar Para adelante Así se estira El pectoral Y el hombro Ahí tiran un montón También lo podemos hacer Con el brazo estirado Y estira Un poco la parte del bíceps Así de un lado Y del otro Estira el bíceps Y también el hombro Otro de hombro Puede ser así Con el brazo este Cruzando Y tratando de estirar La articulación Por más que podemos Por varios segundos Estiramos los dos lados Y vamos aguantando Después Después se puede estirar La articulación De este modo Esto sería El antebrazo Y la parte del bíceps Ahí con uno Y con otro Y con otro Luego tríceps Pasamos por detrás De la cabeza Y estiramos Así Se estira un poco El tríceps Y si lo estiramos Un poco así Se estira también El dorsal De un lado Y del otro Y por último Y por último Uno para estirar Un poco todo En general Sobre todo La espalda Sería apoyarnos Ahí contra algo Y bajar Cada vez más Bajamos Bajamos Se van estirando Dorsales Espalda Un poco Los hombros También Así se va estirando Todo Y ahí Aguantamos un ratito También para soltar Un poco Les puede servir Colgarse de una barra Colgarse Y quedar completamente Colgado Y aflojar todo Y bueno Todos estos ejercicios Estiramientos Los pueden hacer Un rato después Del entrenamiento O sea Llegan a su casa Toman algo Toman una ducha Y se ponen a estirar O también Antes de dormir Como les digo Es para hacerlo Todos los días O por lo menos Varias veces por semana Muchas veces Nos sirve hacerlo Del fin de semana Que es cuando descansamos Del entrenamiento Estirar los músculos Del fin de semana Para arrancar La semana Sin estar tan duros Nos sirve Un montón Así que Ahí se los dejo Aprovechenlo Apliquen estos estiramientos Para evitar La mayor cantidad De lesiones Posibles Así que bueno Siempre se agradece Una suscripción Activen la campanita Déjenme un like Un comentario Compartan el video Con sus amigos O con alguien Que le pueda servir Síganme En todas mis redes sociales Están en la descripción Y bueno Muchas gracias por ver Hasta acá Y sin nada más Que decir Nos estamos viendo En el siguiente video